¿Quién puede entenderlo? Como cosa de locos que no sé A dónde va a parar lo que será Lo que será Y cada uno con su parte de verdad No tiene que dejar su posición Más debe escucharse al otro más Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Sigamos con sentido Sigamos más unidos El amor al prójimo será La forma más precisa de expresar La consideración por los demás Por los demás Cuando lo practiques sentirás Que es mejor amar que lamentar Cada quien requiere de los más De los demás Es una regla básica de atrás Algunos la perdieron y está mal Rescatemosla entonces Rescatemosla entonces de verdad Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Vamos a entender un poco más Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Vamos a entender un poco más Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor Es libertad y ganas de ayudar Vamos a entender un poco más Vamos a buscarnos de verdad Nuestro mejor motivo, por favor